En total tienen que tener 10 granny squares de corazones y 8 del granny square que ustedes quieran para complementar la bolsa, pero tienen que ser 8. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 para poder terminar nuestra bolsa ahorita les voy a enseñar cómo yo los voy a unir ahora les voy a enseñar cómo cómo lo hago si ustedes tienen una mejor forma de hacerlo pues hagan como háganlo como ustedes quieran pero esto es lo que a mí me funciona entonces les voy a enseñar acá este en este ya lo hice entonces sólo lo vamos a doblar así acá es donde vamos a continuar y vamos a poner el que sigue esta es la parte de enfrente lo colocamos vamos a tomar este acá y hacemos un 5 crochet o punto bajo para unirlo vamos a ir tomando solo esta hebra sí solo está no vamos a tomar las dos hebras solo está entonces tomamos esta tomamos solo esta hebra y así nos vamos en toda la orilla y así nos vamos a ir en toda la orilla lo hacemos horizontal y vertical de esta manera y así queda ya hice este lado lo volteamos ahora vamos con el siguiente lo colocamos este es el lado del derecho y lo ponemos así y continuamos con este lado así y de ahí cuando ya hayamos terminado hacemos estos dos líneas acá y ya queda todo unido ahora lo que vamos a hacer es unir estas dos partes entonces estas son las la parte del derecho las vamos a poner juntas y vamos a hacer single crochets o puntos bajos en toda la orilla de estos tres lados ponemos nuestro gancho en el chain space en estos espacios donde hicimos en dos cadenas vamos directo vamos hacer puntos bajos o 5 crochet en toda la orilla vamos y entonces cuando le demos la vuelta cuando lleguemos al cuadro rojo antes de empezarlo vamos a cambiar la lana para que quede así cuando le demos vuelta entonces acá si se dan cuenta sigue el color rojo de ahí volvemos a cambiar al blanco y así nos vamos en toda la orilla cuando lleguemos a una esquina vamos a hacer 35 en este espacio luego de hacer los 356 puntos bajos en la esquina seguimos esto nos va a ayudar a hacer la curva para poder seguir en el otro lado bueno así les tuvo que haber quedado cuando ya hayan terminado de hacer todos los lados y ahora le damos vuelta cerca y los lados super limpios ahora lo que vamos a hacer son las tiras estas para ponerte la y 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 Gracias por ver el video. 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 Para poder hacer la costura y aquí lo cortan también dejando centímetros porque vamos a hacer un doblez para poder coserlo en toda la orilla. Gracias por ver el video. Pero después me di cuenta que todavía estaba un poquito grande, entonces volví a coser aquí como para cerrarlo un poco más. Es bueno que dejen dos centímetros aproximadamente para que ustedes van viendo si lo quieren más chiquito o qué tan grande va a ser la bolsa de adentro. Después ya hacemos el paso final. Así se tendría que ver, entonces acá lo que hice fue solo doblar un poco. Doblar un centímetro para adentro y de ahí lo fui agarrando en toda la orilla para ver que quede bien así. En toda la orilla. Y entonces aquí ya vamos a empezar a coserlo. Lo pueden hacer a mano o a máquina. Yo creo que lo voy a hacer a mano porque pues creo que siento que queda como más preciso porque a veces en la máquina como que se atora o como que no corre muy bien. Entonces empiezan a hacer como nuditos y mejor a mano. Vamos a empezar poniendo la aguja solo en esta pestañita de acá, la de adentro, la que doblamos. Sin pasarnos a este lado de adentro de la bolsa. Entonces pasamos la aguja y vamos pasando en esta ronda de puntos bajos que hicimos en toda la orilla. Entonces lo vamos a pasar así. Acá. Y así se tiene que ir viendo. ¿Ven? Queda sellado toda la orilla. De esta forma. Bueno, una vez que ya hayan terminado, así les queda. Toda la orilla bien segura. Y ya terminaron su bolsita.